¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda su antropólogo Pepe Golag, Yan Krimachi. En otros temas, una joven venezolana se encuentra indignada y con graves heridas, además, luego de ser azotada por un grupo de ronderos en Cajamar. La habrían confundido con una ladrón. La ciudadana extranjera denunció que al menos 10 serenos presenciaron todo y no hicieron nada. Según denuncia Oriana Rosas Pérez, el hecho sucedió cuando regresaba de una fiesta a su casa por esta calle, acompañada de un grupo de amigos y compatriotas. Según dijo a la policía, un grupo de serenos y ronderos los interceptaron. Y se bajaron y me dijeron que me fuera de su país, de su pueblo, que me largara ya. Ladrones, me pusieron de todo. La mujer de 20 años terminó con las piernas llenas de hematomas que hoy no le permiten ponerse en pie. Le pegaron primero a uno de mis compañeros, uno se acercó para que no le pegaran y no nos pegaron a nosotros. Y a mí fue la que me pegaron más duro. O le suplicaba que no me siguieran dando y el más se enfadó conmigo como que le estuviera pegando un animal. Pero es que ante la falta, en realidad, ante la falta de la policía en ciertas zonas de nuestro país, son los ronderos quienes ejercen la autoridad. Tenemos que ser también objetivos. Perú también, estas personas que vienen, yo he conversado con muchos de ellos, y estas personas han estado dos años en Perú. La mayoría de las personas que están pasando por los pasos no habilitados, que están ilegalmente. O sea, no vienen directo de Venezuela. No vienen directo de Venezuela. No vienen directo de Venezuela. Es la denuncia que hacen vecinos del centro de Santiago, específicamente en la esquina de San Pablo con Morandé, justo en las inmediaciones de la casa matriz de la dirección de crédito prendario, La Tía Rica. Este registro da cuenta de una pelea, aparentemente, entre dos trabajadoras sexuales. En medio de la gresca, llega otra mujer portando una especie de aparato de electroshock. Su presencia parece detener la pelea, pero la discusión continúa y el alboroto sigue lejos de terminar. A manos líneas se dieron, sí, se dieron a manos líneas, los cuchillos dos, a manos líneas. Existe mucha droga, mucha prostitución. No hemos tenido respuesta de las autoridades, dado que el tema de la prostitución siempre ha sido un tema de vacío legal en este país. La corriente migratoria que hay, vienen bajando alrededor de mil, mil y pico personas, muchos más, que van ingresando y cuyo objetivo es, seguramente, llegar a Chile, llegar a Argentina, erradicarse, tomando casas, posesión, acampan en las plazas, etcétera, etcétera, ¿no, Daniel? Las dos mecas, si cabe decirlo de alguna manera, Argentina por un lado, y entonces algunos han llegado a Chile, al límite Bolivia-Chile, y esto no es por cientos, es por miles y cientos de miles. No le queremos prestar atención a esta situación que se está viviendo en parte de Latinoamérica. Muchas gracias, Daniel. La prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Su ejercicio, hoy en la Argentina, no es un delito. Históricamente, las prostitutas desarrollaron su actividad en forma privada. Hoy, esta realidad cambió, y muchas personas que se prostituyen no tienen reparos en contarlo públicamente. ¿Cómo definís tu trabajo? Bueno, yo soy puta, soy trabajadora sexual, prostituta, en ese sentido me amé igual. Solo somos trabajadora sexual y puta, y también prostituta. Ellas son Eli y Sofía, y hace menos de dos años que son prostitutas. Eligieron este trabajo como opción laboral, y no tienen vergüenza de contarlo públicamente. Para ellas la prostitución es un trabajo más. Yo elegí el trabajo sexual porque es un trabajo que me reditúa bien, me deja organizar mis tiempos. Las profesionales atienden a hombres, mujeres y parejas, pero lo que más sale es el sexo convencional. Hay tarifas más o menos altas de acuerdo también a cómo uno decide llegar adelante su trabajo. Eso también es lo bueno. A veces se lo pone uno en base a sus necesidades. Hoy, la oferta de prostitución está en las redes sociales y en la calle. Las páginas web y las aplicaciones de encuentros modificaron el mercado de la prostitución. Cliente y prostituta se citan por WhatsApp, se encuentran en hoteles y en departamentos privados. El mercado sexual es muy amplio, no solo en las redes sociales, o hacer uso de las nuevas tecnologías que están a disposición de nosotras, sino que también estamos las que decidimos ejercer el trabajo sexual en la vía pública, las que deciden ejercer el trabajo sexual en departamentos privados. Las que deciden ejercer el trabajo sexual a través de webcamer. Entonces, hay distintas modalidades. Yo me manejo mucho con las redes sociales, en ese sentido. Así que, para trabajar como es, en mi caso, contacto clientes, me conozco, me encuentro, y ahí recién se da un intercambio, un servicio. Yo me manejo vía redes sociales, vía páginas de publicidad gratuita y blogs, y me contacto a través de mi teléfono, de WhatsApp. Pero la vida es como la vida de cualquier mujer. No hay mucha diferencia. Tengo mi familia, tengo mi pareja. Como cualquiera, ¿no? A veces decimos las putas, no somos aliens. Somos personas que vamos al supermercado. ¿Cuándo fue la primera vez que cobraste? La primera vez fue, sí, en España. Hace ya 12 años. 11 años, sí. Eli, Sofía, Georgina y Natacha no se ponen coloradas cuando cuentan libremente que son prostitutas. Según algunos estudios, etno-antropológicamente, tanto el caribeño como el blanco europeo siempre se han llevado mucho mejor desde los virreinatos de la antigua España. Ello será motivo de otro video tratando más ampliamente este interesante tema. El ser humano, tenga la etnoraza que tenga, tiende pues a explotar el máximo de sus capacidades en entornos o hábitats más acordes a su entorno etnocultural predominante. Tendemos a buscar nuestra cultura, nuestra costumbre. Es el caso del éxodo venezolano, donde Perú es donde la pasan más mal. ¡Fuera Venezuela! ¡Fuera Venezuela! De esa forma no se puede convivir con los venezolanos, no se puede. Ya va a ser usted a la policía. ¿Desde dónde has venido? Que se vaya a su país. ¿Desde dónde has venido, caballero? De Venezuela. Adicionando en sobremanera que el Perú ya habría pues colapsado hace dos años, amigos. Todo lo contrario en entornos como Argentina. Así es, señores venezolanos. La mejor forma de comprobarlo es pues contactando con tus amigos que están en Argentina. Y todos me darán la razón. Bien, amigos, nos vemos en el siguiente video. Muy buenas noches y bendiciones, mis queridos amigos y amigas. Mi experiencia como migrante en Buenos Aires, la verdad, hasta ahora ha sido maravillosa. No he presenciado ni he sentido xenofobia. Me siento como en mi casa. Y bueno, yo creo que a todos les recomendaría que vengan a Argentina. Porque creo que es un buen país para migrar. ¿Vos sabés cuántos venezolanos entraron acá al país? Se han trabajado. 800 mil. ¿Sabés que trabajan todos? Sí. Y quiere trabajar y portarse bien y que no lo saquen de acá porque acá es el paraíso. Que nosotros no lo vemos, pero es el paraíso en nuestro país. Es verdad, explícame por qué trabajan todos venezolanos y nosotros no. ¿Por qué el venezolano elige entre tantos países la Argentina? El 45,59% en busca de trabajo. El 15,34% dice por la facilidad migratoria. Aquí al venezolano se lo trata como si fuese un habitante del Mercosur, si bien no lo es. Buena actitud hacia los inmigrantes. Y el 9,87% por la educación pública. La Argentina los ha recibido con los brazos abiertos y ha sido toda una bendición, gracias a Dios, por eso poder servir en el sector de la salud en este país. ¿Madre e hija? Madre. ¿Y siempre vienen a este lugar tan familiar venezolano? Sí, es como estar en Venezuela. En este grupo somos todos de Venezuela, absolutamente todos. Todos nos conocemos acá. Empezamos trabajando juntos en un restaurante. De camareros, cocineros. Y nada, ahora estamos acá. Todos estamos en un grupo. ¿Por qué te metiste? Me encantó Buenos Aires, te lo juro. Casi igual que Caracas. ¿Cómo lo pasaste? Excelente la rumba. ¿Cómo estuvo la rumba venezolana? Me encantó, me encantó, los tragos, todo. Gracias, Aníbal. Muchas gracias. De nada, Guillermo. Nos vemos. Gracias.